En el centro de la plaza, a la que da nombre, se encuentra el monumento erigido a Emilio Castelar y Ripol, obra del escultor valenciano Mariano Benjure Gil. La obra fue costeada mediante suscripción popular. Llegó a recaudar más de las 280.000 pesetas que costó. Se inauguró el 6 de julio de 1908. Al principio se pensó instalarla en la actual plaza de Cibeles. En ese momento se llamaba plaza de Emilio Castelar. Al final acabó sustituyendo a la Fuente de la Castellana, que fue erigida para conmemorar el nacimiento de Isabel II. En la actualidad, esta fuente se encuentra en el llamado Madrid Río, a orillas del río Manzanares. En la parte principal y frontal, se puede contemplar la imagen de Emilio Castelar, en su escaño del Congreso, en medio de un discurso. Emilio Castelar nació en Cádiz en 1832. Falleció en San Pedro del Pinatar, en 1899. Fue un político, historiador, periodista y escritor español. Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República, entre 1873 y 1874. En la parte superior y central del monumento, sobre un pedestal, se contempla un anillo circular, con el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. Sobre él, tres chicas jóvenes, representando a las seres gracias. Durante el reinado de Isabel II, militó en la oposición a la monarquía, desde diversos periódicos, al tiempo que impartía clases de historia en la Universidad de Madrid. Uno de los artículos le costó la cátedra, siendo condenado a muerte en 1865. A su derecha, en la parte inferior, junto a una silla del hemiciclo, se distingue una imagen desnuda, que representa a la verdad, o también la inspiración y la elocuencia. Sobre una escalinata, y subiendo hacia esta imagen, hay un grupo realizado en bronce, que representa a la edad moderna. Está formado por un obrero, un soldado de uniforme y un estudiante. Para este último, sirvió de modelo el hijo de Mariano Benllure. Castelar consiguió escapar al exilio en París. Regresó a España con la revolución de 1868, que destronó a Isabel II. Ya en suelo español, se opuso al gobierno provisional de Prín y a la ología de Amadeo I. En la parte posterior del monumento, se lee la inscripción. Levantaos, esclavos, porque tenéis patria. Sobre ocho figuras desnudas. Representa el trabajo de Emilio Castelar por la abolición de la esclavitud. Sobre este grupo hay un artillero, junto a un cañón recordando la restauración del cuerpo de artillería por Emilio Castelar. Su primer discurso lo realizó en septiembre de 1854, durante un mitin del Partido Democrático en Madrid. Desde ese momento, la prensa madrileña le encumbró como un gran orador y un defensor a ultranza de la libertad y la democracia. Está considerado como el más elocuente orador de España. Ha sido también uno de los grandes prosistas del siglo XIX. Marcelino Menéndez Perallo le ensalzó, describiéndole a la manera el estilo de Castelar, en su historia de los heterodoxos españoles. Ascendiendo por una escalinata situada a la izquierda de la figura del orador, se encuentran las figuras en mármol blanco de Cicerón y de Móstenes, grandes oradores. El autor de la obra, el gran escultor español Mariano Benjure Gil, nació en Valencia en 1862. Falleció en Madrid en 1947. Es considerado como el último gran maestro del realismo decimonónico. La estatua homenaje a Francisco de Goya fue realizada en 1902. Está situada en la calle Ruiz y Alarcón, frente a la fachada norte del Museo del Prado. El autor de la obra es Mariano Benjure y Gil. El arquitecto fue Vicente Lampérez Romea. El conjunto está constituido por tres cuerpos, basamento, pedestal y estatua. Es de bulto redondo, cuerpo entero y de pie. Viste a la moda de principios del siglo XIX. Tiene botas, pantalón, gabán largo, chaleco, pañuelo al cuello, sombrero que sujeta con la mano izquierda. Mientras la derecha se apoya en un bastón, lo que le permite adelantar levemente esta pierna. El pedestal consta de dos partes. Tiene diferencias en los materiales y el tratamiento. La zona superior acoge la base pétrea, donde se asienta la escultura. Tiene forma prismática, en cuyos frentes aparecen las inscripciones. Goya en el principal. En el oriental, 1746, fecha de su nacimiento. En el occidental, 1828, fecha de su muerte. Y en el posterior, 1902, que es la fecha de la ejecución de la obra. En la parte inferior, se encuentra un bloque, constituido por la unión de dos cuerpos troncopiramidales. El de arriba, invertido. Sirven de base para tallar diferentes escenas en bajorrelieve, alusivas a la obra del pintor. En especial, los grabados y los aquelarres de las pinturas negras. La maja desnuda, en un alto relieve, está situada en la parte inferior. La estatua fue encargada por el alcalde de Madrid, Alberto Aguilera. Es un homenaje a Francisco de Goya, frente a la entrada del Museo del Prado. Lugar donde se encuentran sus obras más importantes. Este doble volumen prismático es la base de la estatua de bronce. Está realizado en piedra caliza y bloques de granito, adaptándose al desnivel de la escalinata en la que se asienta. Gracias por ver el video.